El vicealcalde de Managua recorrió el mercado Roberto Güembes, donde pudo constatar la venta de artículos para la celebración de las fiestas patronales de Managua. Ha amanecido al brotar aquí en el mercado Roberto Güembes la venta de camisas a cuadros. Tenemos muy buenas promociones aquí en el mercado hoy en camisas, como ustedes pueden ver. Los jeans están a precio muy favorable, las botas comienzan a venderse bastante. Acuérdense que a la gente le gusta andar su atuendo agostino completo. Los comerciantes aseguran que hay variedad de productos en tallas, colores y sobre todo con precios asequibles al bolsillo de sus clientes. Estamos preparándonos para las hípicas y todo lo que es las fiestas patrias que tenemos en nuestro país. Estamos ofreciendo todo lo que es camisas en cuadros, manga corta, manga larga, para dama, las de cuadro para dama también, los pantalones jeans. Estamos aquí con las puertas abiertas y invitamos al público que venga al mercado, es un mercado limpio. Además realizó un recorrido por los puntos de flores y productos botánicos, donde los comerciantes le explicaron el uso medicinal que tienen algunas plantas, sobre todo las que son utilizadas para atender las enfermedades respiratorias. Y todas esas cosas que se hacen en té, con un aceitito que le llaman aceitito de tiburón, que es del hígado de tiburón, entonces ayuda mucho a las personas porque eso va directamente para los pulmones, los bronquios, y eso es lo que está atacando ahorita, comienza en la garganta. Por otra parte, los comerciantes aprovecharon para hacer una invitación a sus clientes para que asistan a realizar sus compras en este mercado popular, donde impera la higiene y seguridad. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!